hola chicos y chicas bueno después de mi vídeo de presentación llega el primer vídeo de las compras sí bueno pasé por kiko milano en enero compré tres cositas que me hacían falta y me regalaron un cheque de 10 euros de descuento para la siguiente compra en febrero así que lo aproveché si queréis ver lo que compré quedaros y disfrutar del vídeo me sorprendió muchísimo que bueno eran las rebajas en enero eran las rebajas y me sorprendió mucho pues su buen precio no conozco muy a fondo los productos de kiko porque bueno como ya os dije en el vídeo de presentación pues había como se había comprado cosillas pero nada destacables entonces bueno pues dije por qué no voy a probar las compras que hice en enero pues bueno fueron este estuchito que me pareció muy majo por 8 39 en el que contiene pues un labial en stick que tiene doble bueno en dos pasos no doble sino que se utiliza en dos pasos el color y el brillo me pareció un tono muy bonito muy bonito en la tienda lo vi precioso todavía no lo he probado en mí pero luego lo haremos un maquillaje con estas cositas que he comprado también había un pintaguñas en el mismo estuchito el color es precioso yo no soy mucho de manicuras pero bueno tendré que aprender a hacerlas compré este otro estuche que bueno es igual que el otro solo que con diferente contenido claro trae un delineador muy majo con un color muy bonito también a ver si lo puedo sacar el tono es el 303 yo creo que estos son delineal fijo porque vi por allí y también pues venía con su barrita de labios que el packaging me parece precioso y el color también es chulísimo yo es que soy muy de color de nubes y bueno pues este es el tono 107 es una barra muy cremosa es de los bueno y por último compré esta base de maquillaje me llamó la atención porque está inspirada en la india me parece muy bonito el packaging también es de plástico el tono es precioso bueno precioso porque a mí me a mi piel le da luz lo probé en la mano en el tester que tenían y me pareció que era muy hidratante muy chulo a pesar de que pone que es velvet que los acabados velvet ya sabemos que son más atraciopelados más mate no sé iguales que es mate hidratante no lo sé si tiene mucho sentido pero bueno estas cositas que compré me costaron 20 y algo porque la base me costó 450 y total que pague 21 euros 22 euros más o menos la sorpresa fue que al llegar a la caja y al pagar me dieron un descuento de 10 euros para febrero y aquí viene lo importante y lo interesante bueno el valen sí consistía en que si hacías una compra por un valor de 25 euros te descontaban 10 pues yo había un montón de cositas y tal de los restos de las rebajas que quedaban y tal y bueno pues me compré varias cositas es que no puedo enseñarlo todo de todo lo que es bueno vamos a ir un paso a paso me compré a ver estos bronceadores de polvo bronceador que me pareció súper súper bonito el tono y todo perdonar las manos que es que he estado con un bolígrafo y me puesto vamos perdida bueno pues eso que este bronceador que es súper bonito me pareció chulo chulo me costó cuatro euros y pico súper bonito por un polvo bronceador que difumina súper bien no lo he probado pero allí en tienda le hice un swatch y me gustó mucho me compré esta sombra de lineal fijo que son de las que se pueden humedecer que me parece súper bonita súper bonita esta sombra creíble increíble el tono que tiene me pareció súper chula súper bonito no soy muy buena yo haciendo estos swatches pero bueno me pareció increíble esto es de lineal fijo luego me compré otra sombra cremosa de estas en barra que también son las long lasting estas famosas de lineal fijo me gustó mogollón el tono para hacer un swatch aquí mirad que chulo no tengo buena luz pero me pareció muy bonito es como un color topo muy chulo está entre el hilacio topo muy bonito también vale luego me compré estos tres labiales que son de la colección del 2019 del otoño me parece que me dijo la chica que eran me acuerdo bien como no un marroncito mirad los detalles mirad el detalle del labial que bonito ya me gustó muy chulo o sea es cremosito es que me parece súper bonito nada más es que son mis tonos a ver luego me cogí este otro labial estos son de la colección Ocean Phil cogí el 1 esto es el 6 el número 6 de la misma línea mirad mirad que rojo yo no soy de rojos pero es que me gustó mirad qué cosa más bonita habrá que ver cómo funcionan en los labios cuánto dura bueno y por último de labiales este también es el número 8 y este es como un marroncito también súper chulo súper bonito mira me gustaron un montón me llevé una sorpresa el packaging es de los imantos de los labiales bueno luego me cogí también de la línea ¿cómo se llama esto? jolín que no lo veo Sicilian notes que también es de la colección del otoño del 2019 me dijo la chica un delineador ojo que es que la cremosidad que tiene mira se me ha hasta roto la punta lo cremoso es que son blanditos otro delineador creo que es esto que este tiene hasta su sacapuntas ah no este es un es de ojos es un delineador pero de ojos el otro es un perfilador y este es un delineador súper finito este también es de la línea pop revolution o sea para hacer un eyeliner o algo súper bonito que viene con su sacapuntas claro es tan finito que como para sacarle punta con cualquier sacapuntas bueno y por último me regalaron porque pasé unos 25 euros me regalaron esta paletita de sombras mirad que bonita mirad que tonos más chulos más neutrales para el día a día súper bonita me voy a limpiar la mano y a ver si os hago unos huevos el tema está en que fui a pagar y claro sin aplicar el descuento que me dieron inicialmente eran 25 y algo entonces me dijo la chica puedes coger una cosa de regalo que tal y cogí esta paletita de sombras claro luego la compra final me quedé súper sorprendida porque ahora os voy a enseñar el ticket son 18 con algo y me llevé un montón de cosas bueno a ver este es un rosita palo para darle luz a a los looks vamos que esto es como pues para darle luz a ver no no es una calidad no se puede pedir peras al olvo este es un color como un melocotoncito a ver le cojo más como un melocoton sí a ver habrá que verla en el ojo bueno no está mal a ver la siguiente esta es como más naranjita bueno pues para empezar igual no son estas sombritas esta es otra naranjita mate este es un melocito son como muy sequitas no te creas que esto merece mucho la pena es que esto es te la regalan pues bueno pero esto no es no a ver no sin más para regalársela a alguien porque yo creo que no la usaré porque creo que no pigmentan bien pero bueno como dicen por ahí a burro regalado no se le mira el diente y bueno estas son las completas que hice en Kiko y luego me pedí en Xlash me pedí una reposición porque yo uso este serum de pestañas que es buenísimo para mí a ver yo hace como 9-10 meses que lo uso porque me hice un listing de pestañas y me las achicharraron me las quemaron y empecé a recuperarlas con esto y bueno allá que voy no me puede faltar y bueno y poco más chicas no tengo más que contaros de las compras de Kiko volveremos a vernos pronto porque quiero enseñaros unas cositas que me han llegado y y ya está darle like al vídeo si os ha gustado compartirlo dejarme comentarios abajo y nos vemos pronto